Yo te voy a ir grabando Bueno gente Regreso después Vale papá Hablamos luego que disfruten ahí De su huequito ¿Estamos? Buenas noches Pirateando No, pirateo no No hay huella ¿Te hace daño? No, eso se llama Preservation Preservation Hablamos, hablamos Cuidado Nos vemos ¿Dejo evidencia o no? No Lo toco otra vez Es con humo 37 ahí ¿Dónde está el otro cruce? Adentro Está ahí Falta uno Hay un cruce en el ten Camino, ¿verdad? ¿Piso sal? Sí 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 Oh, mira Tengo aquí algo interesante de AskReddit Alguien dijo Men, how do you honestly feel about your penis ¿Puedes escribirlo en el libro? No 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 He's my best friend And my worst enemy Tiene sentido Ay, carajo Perdón Ay, escondí Ay, escondí Ay, escondí Ay, escondí Ya Mierda No pude tirarle la foto Carlos C charger Me puse Kaki Oh wow, ese mapa de Bracos3 es bien lindo Can you write in the book Write in the book Could be bigger But wouldn't waste that genie wish on it for anything ¿Por qué estás haciendo eso? It's like being handcuffed to the village idiot Puede salir ahí, ¿verdad? No, todavía está acá. Sí, sale de ahí Ese es el segundo cántico que hace Oh, que quemó aquí adentro Me dañó la cámara Una evidencia, ¿verdad? Un denado Right in the book Va a ser Goryo Tiene que ser... Ay, ¿verdad? No es ataque, no es ataque Y deja cuatro No es ataque No es ataque No es ataque No es ataque No hay que esconder No hay que esconder No hay que esconder ¿Se acerir? Sí ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? No sé dónde dejé la parabolita tirar La tienes ahí Podemos ver si hay dos Vamos a ver porque no quiere dejar nada Voy a ver si que hay otra Aléjate Dani Ay carlo perdón Está ocupado A ver Opa Ok si no deja Sí Ataque Nooo que pasó Cabrón no pío Cintia Cinta está sola Hay tres moridos Oh ¿En serio? Sí Oh diablo Hubo una masacre ahí No sé por qué me hubiese corrido hacia otro lado pero bueno No salió de ahí No salió de ahí En paz Si no Si no Yo me voy con Banshee No era un espectro Un espíritu Perdón Es un mare Ave María Un mare No dejo ni una evidencia Ni una Nos jodimos Yo les hago un Pues lo que hacen Se muere la gente ¿Qué es eso este? Un funeral No 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 Cuando las oran Un velorio Eso es Un velorio Carlos desmonteate Viene Pónganse en Hedy ¡Avita mi hijo de! Pó Pónganse en Hedy Prisión Ojaís Prisión Pónganse en Hedy Eso quiere decir que voy a salir Calva de aquí Ah no, es ese personaje Es el que usas Todo ¡Todo! ¡Carlita! ¡Carlita! ¡Carlita también! ¡No! ¡No! ¡Es ese personaje! ¡Carlita no está calvo! Sí, sí está calvo ¡Es Seba! Yo no lo veo calvo Escucha puerta Escucha puerta Cinco Cinco Y tocó esta Tocó esta de aquí Cinco Y MF5 Y MF5 ¡Vamos el calo! Eso fue muy rápido ¡Evo! 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 ¿Qué que hace el hubo? Donde tú quieras ¿Qué? Donde tú quieras Pero tocó esta puerta también ¿Sabes? Eso está ahí En todo este pasillo Hay que prender el break Choco computadora ¡Es un gamer! ¡Es un gamer! Me ha prendido la PC ¿Quieres jugar? Por allá Sal Ok Ahí sal La pones en la computadora ¿Qué más falta? Cámara Ya hay alguna evidencia ¿No? MF5 MF5 Jajajaja Si Ya iba a decir Sospecho que es un No ha pisado No ha pisado ¿Verdad? Vamos a salir Vamos a ver ¿Dónde dejé el otro smoochie? ¿Tú lo cogiste papá? Tocó ventana Eso es tú tú No ha pisado No, no ha pisado No ha pisado Ah, yo no ha picado ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es Anoni ¿Qué haces? Se cae un martillo en la mano Se cae un martillo Por si acaso Me dejaron solo Estos todos se fueron cogiendo Luego está en la nevera Creo que es un gemelito Ay verdad que gemelo es opción Porque ninguno de aquí se teleporta A menos que sea espíritu ¿Usaron ese smudge? Si, si salió rápido Si, y atacó rápido Entonces no es espíritu Tampoco es Rayu Está entre Miley, gemelo, Oni o Sommar Oni No me la noté Creo yo No la moché ¿Por qué la moché? ¿Me iba a matar? Pero yo lo es moché ¿Quién sacó la foto? ¿Por qué hicieron eso? Yo iba a mochar Lo es moché pero no funciona lo es moché La saqué ¡Ja ja 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 ja! Puto ¡Ja ja 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 ja! ¿Si lo uso? Si, lo traspasé por un smudge Pero aún así me mató ¿Qué pasó? No sé Esa foto se ve horrible De nalguita Qué mal Es una foto que está horrible ¿Qué pasó ahí? De nalguita, le tomaste las nalguitas Yo veo las nalguitas ¿Estás viendo las mismas fotos que yo? No, acuérdate que el que la toma no lo vi igual que el de más Vamos a sacar un screenshot Ah, nalguita Algo así Yo lo veo, pero más cerca Claro que tú estás haciendo fantasmas Yo no sé, pero Cierto es Y para colmar el fantasmas, no Qué horrible El que le sacó la foto fantasma Debe estar en molesto ahora mismo Sabes que Carly no escuchó, ¿no? ¿Qué? Ah, que está muteado ¿Te voy a ir en juego ahora? Ahora me voy a ir en juego, ¿verdad? Ah, que está muteado ¿Por tapiendo? No, no da miedo No, no, tranquilo, yo voy a apagar el streaming ¿Qué pasó? Te estoy viendo ahora, sorry que estaba viendo un... Ah, no, no, no es para que lo vea, loco, es porque... Adiós, la nevera, ¿qué le ha pasado a la nevera? ¿Cambió de lugar? No, la máquina como que mastica, ca*** Ah, no, 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 es que está... Te tengo en el otro monitor ahora No, como tal se ve bien... Se murió Si, así te la mataron Ah, ya Breaking in, the Biden administration has failed to block Microsoft's acquisition of Activision Blizzard En serio The FTC is stepping to stop trying Microsoft from buying video game giant Activision Blizzard for 68.7 billion dollars I said it would violate the antitrust law if it were to go through What? No! What the f*** are they talking about? Chorda cabrón Chorda estúpido ¿Están evitando, monopo? The injunction... no es... no es monopoleo The injunction filled today is temporary, but it is meant as a stopgap until the August 2nd hearing of the FTC lawsuit will block Microsoft's... It's not gonna block it It's not gonna block it It's gonna continue as you want In the middle of Pride month, Starbucks bans Pride decorations in stores across the United States I'm a bing It's not gonna block it It's not gonna block it Ya? Yeah? Sí, hermano. Ese era el único aliado de la LGTB. Ya parece que las compañías dieron cuenta que la gente ya se cansó y no están... ...patrocinando los negocios que tengan en eso. ¡Adiós! 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 ¡Ót! Bueno, hace que hiciera el artículo de Oñón. Conservador, proubido y orgulloso de todo. Cháli Kirk, voy a... Carlos el chupacabras ¿Cómo estás? ¿Cómo sigo todo, Oscar? ¿Qué hora es en Japón? Que los japoneses están conectados ahí o en la jaula Eh, mediodía Debe ser por la mancha Ya debió abrir Blue Protocol Vete pa'l car No, no, no Me da, no, no No, no No sé qué carajo, ¿eh? ¡Sacá otra vez! ¡Jajajajaja! ¿Qué estás haciendo ahí? Yo pensé que te estabas dentro, Carlos, de la casa. ¡Sacá otra vez! Biden faces backlash after trans activist goes topless at the White House Pride event. A disgrace to our country. Sí, hermano. ¿Qué pasó? Sí, pues. Eso es un tipo, by the way. No, no. No sé si saben qué carajo era. ¿Vos saben qué? ¿El qué? ¿El qué? No sé, estoy marcando gemelo. ¡Honey! En este día se conocen en la Nueva República, Starbucks, para descargar todas las decoraciones en la cava de la larga derecha. ¿Vas a la larga derecha? ¿Vas a la larga derecha? ¿Los militares son gays ahora? Bienvenido de vuelta. Me he preparado algunos trabajos para ti. ¿Hola? Un Oni. 552 billetes. Ah, porque también salieron los dos daily. Sí. Ajá. Mira esto. La cuenta de Joe Biden. En el acuerdo de participación de Joe Biden, no uno, haciendo menos de 400,000, un año, va a pagar un pedazo más en taxas federales. ¡Estamos f***! ¿Y qué hicieron ahí? No, no, no. ¡No, no! No, no, no! A la larga derecha. tax hike on tobacco vaping may violate Biden's policy you can't make this shit up y hacen que no corra obviamente DeSantis va a tener que correr y la gente que va a votar por Trump va a votar por DeSantis y tú sabes que DeSantis cabrón ese tipo no come cuenta ese tipo va a clavar si DeSantis ganara la candidatura y gana como presidente va a clavar a media humanidad como día trans todo eso le va a quedar en su madre los va a sacar del Army los va a sacar de cuanta mierda quien es John DeSantis Ron Ron, R-O-N una cosa que Governor of Florida ha hecho si, si si escucha aquí paso ese es el que para que tengas idea va a mí no los libros esos de bellaqueras de la escuela esta en entrada tiene más agallas que Justin Trudeau cabrón canadiense más vendido ese cabrón se vendió ese cabrón se vendió el de Canadá es un pelabicho ese tipo es y la cago donde es Cynthia Cynthia, yo te paso donde aquí mismo aquí mismo oh, las contigo pon tu sitio acá por si acaso no sale alguien el nombre del señor tú fuiste la que tocaste el septiembre, Cynthia no no tú lo tocaste ahora no, no negativo no fui yo uy eso es para ¡NARIO APAGÓ! ¡NARIO APAGÓ! ¡NARIO APAGÓ! ¡NARIO APAGÓ! ¡NARIO APAGÓ! ¡NARIO APAGÓ! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahora es que viene a la... déjame ver cinco cinco dos cuatro ¿fue cinco? ¿dó? ¿cuatro? ¿por qué te dijo cinco? oye yo no la escucho por el juego ¿fue cinco? ¿usted está andando por el juego? Tu ubicé 5 Seba Seba Oh, a quien escondite señor ¿Puedes escribir en el libro? ¿Cinta te metió? Sí ¿Qué? ¡No! Ah, yo pensaba que... A ver, habla ¡Anda el carajo! ¿Qué? Acá no hay escondite, Dani Digo que ahí es en el piano ese orgásmico Ahí Ya, no escondí bien, por favor ¿Dónde está la luz de aquí? No veo No veo Qué cara Mmm, no ha pisado, Salsita Uy, cabrón Y estas puertas se cierran, ¿verdad? Y estas puertas no abren, se atacan ¿Están aquí todavía? Y ya Vamos a ver ¿Dónde es el termómetro? Ah, piso, ok, no es RAID Piso aquí Aquí Y acá Y ya Y acá también Ok No miren Vamos a ir dando Vamos a ir dando Vamos a ir dando Si como cuando se mueve la Vamos a ir dando un poco de loco Vamos a ir dando un poco de loco Bueno no, no es la entrada Porque camino para allá, pero... Estamos chavos, ¿dónde hay escondite? El piano Y para ver que si están allá Y esa puerta se cierra ¡Noooo! Fuiste específicamente a buscar eso Más las fotos No hay orbe Hay que meterse pepas para poder sacar la foto Ok 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 No hay hueso Ok Me vieron el 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 Era una nana Ya ¿A qué le metió? Yo no sé quién fue ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Me jodí Voy a mochar Voy a mochar ¡Shit! 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 ¡No va al tiempo! ¡No va al tiempo! ¡Oh my god! ¡Shit! 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 ¡¿Tú! ¡Shit! ¡Shit! Alguien quitó el otro El otro Lo tengo yo, es que lo iba a acomodar Cuando Específicamente para esa esquina Y empezó a atacar ¿Y el crucifijo? Hay uno en la entrada Y el otro Lo movieron, ¿verdad? No lo sé Sí, yo puse uno aquí Un libro Crucifijo No, yo no lo moví Prende la luz Espérate, no, no sé el libro Prende la luz y no lo vas a ver Aquí, 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 ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, encima, aquí ¡A la madre, burro! Ahí, coge la esquina Pero es que no entiendo Oh, de Oni Espérate, alguien lo movió, ¿verdad? Yo no lo he movido Ya la acabo de mover aquí Está tirando Tres Por cierto Tienen ahí Evidencia No Revisaron huellas Cuando Ese otro Ese otro Dot se está muy atrás Él no salió por allá Él no salió allá abajo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Cintia Moche, moche Y nos está siguiendo Vamos a joder Ahora salió de la oficina ¿Qué? ¿Só por ustedes? No fue el tema Ya Quiero ver Sí, ya Salud El de la entrada Hay que moverla Para esa oficina A ver si me da tiempo No tengo Smosh Para la oficina Porque está al escondite Sí Lo último que queda No nos quiere dar evidencia Manu No deja huellas Entonces tiene que ser Acompáñame al libro ¿Y otra vez? Este Dot Y Me lo voy a llevar a la oficina Voy a llevar este libro Lo voy a poner ahí también ¿Es un crucifijo? Oh Oh El don Write in the book Ey Eso fue freezing Eh Hubo humo Creo que hubo humo A ver La termómetro ¿Dónde está? No veo Ok No, no Y fíjate Aquí está 59 61 Está aquí todavía 37 No, no es freezing Oh Tocó esta Eh, vi dos En la oficina Ok Creo que es Gorio Pero lo viste ¿Pero lo viste en cámara? En cámara Estoy en En la camioneta Ok, estoy mirándote a tomar Shit Ahí salió Vengan, vengan Estos muñecos de serferas No corren Vete No, no, no No, no Como ¿Ya dejas de atacar? No, queda mirando, a ver Eh, alejense de la oficina Me avisas cuando lo veas Vale ¡Ay! Tenemos que alejarnos de... Mierda, si está aquí, no Está atacando No, viento, viento Lo vi transparente En la entrada Me quito que está a puerta Este chico, sí Me corrió Ah, lo viste ahí Lo vi en la cámara Vámonos, vámonos Voy a esperar que ataque Porque voy a atacar Ok Está moviendo algo ahí Oh, ya Confirmado Ok, yo me voy de aquí Espera, espera que ataque Ok ¿Qué salió? Bye Yo voy a la segura porque salgo así que me matas a alguien No, ya ¿Se va a atacar? Sí Está el gong Ah, va a hacer cavela vamos a darle leche a la nena a la botella yo me quedé ahí en las puertas esperando a que saliera a ver caminó en la capilla, ¿verdad? sí, porque el evento vino hasta donde mí la aparición esa del evento caminó hasta donde mí y efectivamente salió de ti ahí voy a llamar al que gonrio un gonrio yes ya yo marqué era mi último ¿cómo va a ser? para que juegue un par toma mamita, toma dame vente aquí vente a mi falda, Seba voy está frío Seba, tú estás un poquito pesadito y esa linterna ese es el smooch ¿qué es eso? si a la madre el fucking pen cabrón que batería mira So, que llegue en agosto seba que no vi el video seba que no vi el video ¿qué video? tú me enviaste algo de famo agosto la actualización de todo lo nuevo el reseteo todo eso nos queda mes y medio sí llegaré a level 4000 de aquí a allá quizás mira mira la foto de de Dani abajo dice fantasma arriba de interacción pero se ve el fantasma y las nalgas ahí Paul ya puede entrar ya voy no 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 por me cagüena esta foto quedó bien extraño lo de Carlito jajaja ¿cuál? fíjate el lobby el lobby cabrón eso está diciendo que Carlos el chupacabra la mamá la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá eso es lo que estaba pasando ahí bueno ya está ready conductor de Harley ya diablo ya no me pone el conductor de Harley ahí mira en la próxima episodio de Blacked Dani mira Paul que cambiaste de avatar para que no te confundas con Dani también de gemelo Dani mira el lobby ¿polen? cambia a Paul ¿cambia el qué? el personaje el avatar ah bro eso es ya yo me acuerdo al principio que verla Dani no odiábamos que no salieran estos mapas yo me ponía cacking ya no pero yo me ponía cacking ya no empezó ya ¿cómo va a ser? ahí sí que me da dos necesito agájale la manita Carlito guavani un tren de agajar y te mano no se confundan el baby sí pero oficial hey 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 ahora la puerta me binde la cara con la puerta pero Paul ten cuidado que él te lleva la mano al centro ah nada déjame él con el grupo ¿verdad? Paul ¿estás aquí? sí ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? jajajajajaja Voy a llegar a ser a Luzaki no no A ver si el hueso está aquí o no, a ver No detectan nada por aquí No, aquí no está el hueso Detesté, derecha A lo que digas que está en enfermería otra vez Oh, detesté Sí Yo estaba corriendo ahora, ¿enfermería? No, detesté aquí, cerca de Wardens ¿Dónde está así? ¿Arriba? Arriba, segundo piso Arriba, frente a enfermería, Wardens Ni en el Wardens, ni en la primera Ni en el cuartito Está el... Las luces Ya Dani las encontró Ok, voy a prender luz aquí Va a estar la luz aquí Prende la luz por favor, que no veo, coño Bueno, puse Déjame ver ahora porque se fue ¿Está nevando? ¿Está nevando? ¿Está atacando? No Ah, fue alguien que se reporta Yo abrí la puerta y se escuchó así Oye, puta, me voy a asustarte, güey Mira, se fue, estaba aquí, se fue Hasta la temperatura, me decía Se fue, se fue Ah, y arriba no hay Acá arriba no hay No hay escondite Ya no detecto Ya no detecto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo estoy a... Fue el comedor arriba Ahora estoy saliendo Estoy detrás de Cintia No, ya no Ya no está aquí Ya no está aquí ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Ah, ok, ya, ya Ya no detecto Se movió Ok Pues mira, la otra vez que jugué con ustedes, que me morí, exponió aquí Aquí, aquí mismito Ah, mira, hablando de eso Mira, mira, mira Mira, 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 mira por eso Vamos acá Encontraron el boomer Bleh Mira, no, me voy para otro lado porque detecté y detecté punto nueve Pero se fue, ya no detecto nada No detecto nada Eso a lo mejor hizo... ¡Uy! Y se fue para donde Carly Ah, Carly está aquí No, ya está en 0.0 Qué raro Que decía punto nueve Ay, no sé dónde estoy Creo que... Todo esto son malos sitios Y aquí no hay nada, ¿verdad? Tenemos que encontrarlo rápido antes de que empiece hunting Vamos a salir Vamos a ir al camión y a buscar esta más cosa Ay, por lo menos yo puse una cámara y el... y los dots Escuche una... ¿Qué escuchaste? Una... Este... Celda ¿Ahora mismo? ¿Para dónde es? Eche una celda Puñeta mano Ay, qué estúpido Oh, escuché Está atacando Cocina Está atacando Escuche algo que hizo click, click Está atacando Ok, en los lockers en la entrada hay espacio Hay... No escucho pasos Ah, por eso desde este arriba Porque la cocina está cerca en el primer piso Cuando escuche como un... Escuche el clac, clac ¿No seguro que está atacando? Yo no escucho los pasos por aquí Yo estoy en el... Sí, porque escuché un chill No seguro que está atacando Yo no escucho los pasos por aquí No, está atacando Está atacando Está atacando Yes Yo no la escucho Yo creo que la escucho cerca de mí No, me gusta, no escucho un bicho Está en el security Está en el medio Ya, ya Les voy a atacar Ok, este... Escuche un clac, clac Lo hay que buscar Si hay allá Si hay allá aquí Ay, con razón Yo no escuchaba tanto Es porque el cabrón volumen del headset Como tal estaba bien bajadito Y si no la escuchamos Como no sabemos Si la puerta está Que está atacando Ok, tengo spirit box Y... Y libro What the fuck? Me apagó la vela donde yo estoy O se apaga sola Después de cierto tiempo No Está atacando Está atacando Está atacando Aquí No No estaba al lado mío Y... A menos que se teleporte O algo así Quizás es que la vela Después de cierto tiempo Se apaga sola Cintia No creo Ah, bueno No sé Yo no escucho los pasos No, está bien lejos Está bien lejos Quizás es que... Yo no lo escuché tampoco Pero está bien lejos No estará en la... En la celda de la izquierda Por aquí El segundo piso No... 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 No sé si... Será un... Bien callados Por... Que por lo menos Escucháramos Yo... Yo... Yo no escucho nada Ve... Tchurururu Tchu Churururu Tchururu Tchurururu Tchurururu... caron smooch y voy a meterme a las celdas para allá abajo cuando tu vengas yo voy contigo yo voy a poner ah también estoy consciente soy parabólica está dañada busqueme baterías nuevas y es que estoy hablando con Zora Zora, donde esta? aquí no puede ser que este para las celdas para allá para la izquierda y quizás por eso no se escucha nada are you friendly? porque es lo mas lejos que tenemos nadie me va a atacar mal wey are you friendly? ataque are you old? hey cabrón estimated hey cabrón hey cabrón hey cabrón estoy dropping estoy dropping adiós i No prenda flashlight aquí, que esto no es escondite y después sí, sí. Ah, bueno, pues como la fe de Cristo. Sí, entran un pecho. Dios mío, ustedes hablan demasiado. ¿Este que está acá aquí? Mira, hay una zona encima del escritorio, si la quiere. La no me la voy a comer. No escucho. Yo tampoco. Bueno, esto es un Miley entonces. No se oye, no se oye. Un Miley. Sube el volumen a ver si escuchabas algo. Ok, ya dejó de atacar. Vamos para las celdas de la izquierda. Vamos para allá. Bueno, déjame coger el libro. No tengo flashlight, so. ¿Qué? ¿No tiene flashlight? Acá está solo. No, 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 que cualquier cosa. Si hay que correr, yo no lo voy a abrir. Si ganas la manada. No, abren. ¿Cómo se abren estos? No, no. Ya había alguien sprintiendo para atrás. Yo dije, espérate, iba a ir atacando. No, no detesto nada. Ok. ¿Estás amable? ¿Dónde está? Ah, escucha. Está aquí. ¿Dónde? ¿En qué parte específica? No sé. ¿Estás aquí? Pero está cerca. Vamos a ver. ¡Está acá! ¡No, espérate! Está atacando. Está arriba. Fuck. Ay, cabrón. Yo di a todo espacio. ¡Qué miedo! ¡Muy bien, todavía! Ah, mira. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? No sé. ¿Tiene que estar arriba? Porque no la veo bajando las escaleras. Sí, tiene que estar ahí. No la veo. ¿Es ataque? Sí, mira. Está flashando ahí arriba. Está arriba. Está arriba todavía. Oye. Ahí bajo. ¡Es la chiquitita! ¡Es la chiquitita! Y así no se ve. Ya había una hermana ahí. ¡Cámenlo! A ver si Paul la escucha. Los pasos. Sí, escucho. Un, dos. Un, dos. ¿Pero se escuchaban fuerte o se escuchaban...? Sí, se escuchaban. Eran notables. Yo no la escuchaba desde donde estaba. Creo que ya paró de atacar. Sí, sí. Nosotros estábamos lejos con cojines. Ok, está arriba a la izquierda. Yo creo. Pero aún así cuando salió yo no la escuché. Yo sí la escuché. Y empezó a llorar. Voy a tirar eso ahí. Pero escuchaste los pasos. Sí, cuando los pasos. Sí. Sí. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Son pasos normales. Suena como si aquí estuviera mirando. No suena duro. Duro ni fuerte. Exacto. ¿Qué hace una nena en la cárcel? Está atacando. De nuevo. ¡Fuck! Vamos, vamos al... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué hace una nena en la cárcel? En el local con Cintia. En el closet, en el closet. No te tires un pedo aquí. Fue cerrado. Espérate que ya, espérate. No. ¡Ah! ¡Qué viejo! ¿Qué hace? Mira lo que puso Seba en el lobby. ¿Qué? Espérate que... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Sí! No se atacará mucho, pero no se aprendieron. ¿Lo aprendiste? Sí. Está atacando. Está atacando. Sí. Oh, wow. Tiene sangre. Bueno, si apaga Breaker, entonces no es Jim, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ah. ¡Cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? Puto gato. ¿El gato? El gato te asustó. Le petó las garra. ¡No, maruños! ¿Qué le das? ¡Amor! ¿Ya me acaban todavía? ¡Ahí paro! Me dará tiempo de llegar a por lo menos a una de las celdas. ¡Ahí se empieza a atacar! No, no. Correr. Si les flashea la linterna de ultravioleta en la cara, los estonios como que por uno... Podemos ir allá a este estonio, a este estonio. No sabemos por cuánto, pero a este estonio. ¿Eso fue a una celda? Esos son ustedes. Escuché un clink también. ¿Eso es parte del juego o es que está interactuando por ahí? Está atacando, está atacando. Está atacando, está atacando. ¡Mieta, carajo! ¡Mieta, carajo! ¡Mieta, carajo! ¡Mieta, carajo! ¡Mieta! ¡Mieta! Avisen cuando deje de atacar. Mira, yo me voy con Maylin, porque en verdad Todavía está atacando Todavía está atacando Ya Dejé la cámara A Vicente se empieza a atacar de nuevo ¿Dónde estoy? Estoy todo el día No quiero, nos podemos esconder ¿Está atacando otra vez o no? No, eso son ustedes moviéndose, ¿verdad? A Vicente no ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ay, carajo! ¡Me di todo el susto, cabrón! ¡Oh, se metió! ¡Toro! ¡Aviéndome! ¿Qué pasa si hierro de cañón? Si no puedes ¡Ajá! 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 ¡Joder! ¡Torro! Hey, ¿dónde está? ¡Ahí! ¡No! ¡Hola! ¿Carlo? ¿Cintia? ¡Epa, Dios huevo!